No te vayas, porque escucho lo que pasa Y a las cosas que tengo aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo con los chicos y yo siento de todo Una canción Es una de las canciones que cantamos en el teatro, eh En el teatro Hablando de teatro tenemos imágenes Imágenes inédicas, exclusivas del teatro, eh ¿Y cómo no hacen exclusivas? Y bueno, pero no son exclusivas, solo son exclusivas La semana pasada de vacaciones ¿Solo exclusivas? Ay, que esta semana seguimos, eh ¿Semana hasta que viene? Todos los días Todos los días Estamos hoy, mañana, pasado, tras pasado, tras pasado Teatro El Tinclado, Colonia, Martínez, Martínez, ¿qué van ahí? 15 y 30 horas 15 y 30 horas, vayan a las 3, para, seguir sacando Además, como pueden ir antes, como tienen Fanta para tomar Tienen todo y también para comer, baffles Hay de todo un poco Así que hay de todo un poco, se van a divertir Va a pasar un rato a menos A menos que ustedes no quieran ir, ya lo dije la otra vez Ay, lo hice todo el tiempo, todo el tiempo Hablando de las imágenes del teatro A ver, ¿sale? A ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver